Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a actualizar nuestros Poco M3 Amiwii 12.5. Este video llega gracias al apoyo de los amigos de Gbgmall, la tienda online donde conseguirás los mejores precios en licencias de Windows 10, Office, Juegos y mucho más. Como te enseño en este ejemplo, adquirir una licencia de Windows 10 Pro es muy fácil, con solo registrarnos en la página, darle en comprar e introducir el código promocional que ves en pantalla, con el cual obtendrás un excelente descuento del 20% cortesía del canal. Tendrás varias opciones como método de pago, la licencia llega en segundos con la cual podrás activar tu Windows 10 de manera rápida y permanente en tan solo unos minutos. Gbgmall, la tienda online de nuestra preferencia. Damas y caballeros, niños y niñas, acaba de llegar al fin Miwii 12.5 a nuestros Poco M3. Lo tengo aquí, ya lo tengo instalado, recién huele a recién horneado. Gente, ya vamos a poder actualizar nuestros Poco M3 a Miwii 12.5, es lo que le voy a estar explicando durante este video. Y entonces rápidamente, ya todo el mundo se conoce Miwii 12.5, quizás no voy a hacer una review ni nada parecido, simplemente mostrarles que sí lo tengo instalado. Obviamente, miren, ya tenemos la nueva barra de notificaciones, de un lado aquí los ajustes rápidos, del otro lado tenemos lo que son las notificaciones. Obviamente, no tengo ninguna ahora en este momento, acabo de instalarlo. Entonces, mostrarle, configuración, salió la actualización, miren, Miwii 12.5.2 global, es para la versión europea, los que estén en la global no se preocupen, ahora en el video les voy a explicar cómo se instala todo bien. De hecho, mi celular venía con la versión global y pude instalar y aquí estamos ustedes viendo. Entonces, acabo de instalar Miwii 12.5 global, estable, por fin, gracias Poco, te amo. Pensé que, miren, pensé porque justo hice acá, miren, arrastré acá y no sé si se va a alcanzar a ver ahora en pantalla, pero si no quieren ser como Bob Esponja acá en la noticia, dice, estos serán los móviles de Xiaomi que se quedarán sin Miwii 3. Entonces, si no quieren ser como Bob Esponja, si no quieren estar ahí como, vieron que está Sad, pobrecito, Bob Esponja llorando, si no quieren ser como Bob Esponja, se quedan ahora que los voy a invitar, banda, a que puedan actualizar, ya usar todas las características nuevas de Miwii 12.5 en sus pocos M3. Vamos con el video, o mejor dicho, continuamos con el proceso de actualización, instalación en sus celulares. Ahora sí vamos con lo que sería el proceso de instalación de Miwii 12.5 en nuestros pocos M3. Como les platicaba quizás al inicio, o se los vuelvo a repetir, está disponible al momento de hoy que estoy grabando lo que es el video, solamente la versión europea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para actualizar? Hay dos métodos, uno para los que tengan su celular con la versión europea, para los que no sepan ni siquiera en qué versión del sistema están. Está bien fácil, entran a configuración acerca del teléfono y vieron que acá hay unas letritas entre paréntesis. Si su celular finaliza en EUXM, significa que están en la europea. Si su celular finaliza en MIXM, están en la global, como yo, van a tener que hacer el proceso un poquito más largo. Lo que está en la europea va a ser el proceso súper resumido y ya lo van a ver cómo instalar. Entonces, todo el material necesario para poder actualizar lo van a encontrar en la descripción del video donde dice material necesario. Ahí va a estar todo, los enlaces necesarios. Entonces, miren, lo que están en la versión europea y también lo que están en la versión global se van a dirigir a una página que les voy a mostrar ahora y aprovecho para hacerles una invitación a todos ustedes. Los voy a invitar que estoy aquí con un nuevo canal dedicado a todo el mundo cripto. Ya voy subiendo tres videos por ahora. Ya tenemos 68 suscriptores en el canal. Hoy subí un video de cómo ganar dinero minando Ethereum, cómo comprar Bitcoin y ganar dólares, 10 dólares de regalo. Bueno, mucho material voy a estar empezando a subir en ese canal. Por si a alguno le interesa toda esa temática, puede pasar, va a estar en la descripción, se pueden suscribir al nuevo canal. Entonces, dicho la publicidad del nuevo canal, les platico. En la descripción van a encontrar esta página de su blog de Chidorri, la página del canal, donde MIUI 12.5 para el POCO M3 instala la última actualización. Acá viene todo siempre para leer. Les aconsejo que lean ahí cualquier duda, algo que yo me olvide en el video, lo van a encontrar ahí, porque muchas veces me preguntan cosas que están aquí, o las digo durante el video. Entonces, lean siempre, por favor. Lo más importante, aquí van a ver dos enlaces. Para los que están con la versión europea, entonces, para descargar MIUI 12 en su versión europea, para, dice, versión para instalar con la app de actualización, hacen clic aquí. Eso lo van a hacer directamente en su celular. O sea, que entran a esta página en su celular. ¿Y cómo van a actualizar? Va a ser bien fácil. Entran a configuraciones, acerca del teléfono, versión de MIUI. Justo ahí se giró el celular. Bueno, vieron que no hay actualizaciones. A ustedes no les va a aparecer la última actualización, probablemente. Van a picar varias veces sobre el número 12, hasta que ahí diga características de actualizaciones adicionales activada. Ustedes entran a esta página que ven aquí, descargan el paquete de actualización. Ok, va a estar bastante simple. Donde dice, clic ahí. Hacen clic ahí, pero en su celular. Luego van a ir a estos tres puntitos, acá arriba. Y van a elegir la opción que dice, seleccionar paquete de actualización. Los va a mandar al explorador de archivos. Y en la carpeta Download, probablemente, es donde se descarga casi siempre. Ustedes van a encontrar el paquete de actualización. Lo van a seleccionar y el celular va a empezar a actualizar. Igual le voy a dejar un vídeo haciendo el mismo procedimiento en otro equipo, por si alguno tiene alguna duda. Pero yo, obviamente, como mi versión es global, no lo puedo hacer aquí. Pero no van a tener ningún inconveniente los que se encuentran en la versión europea. Van a actualizar inmediatamente a la versión de MIUI 12.5 oficial. Dicho esto, ahora vamos para los que se encuentran en la versión global. Todos los que como yo se encuentren en la versión global y dicen, ya quiero probar MIUI 12.5 ahora, en este momento. ¿Cómo vamos a hacer? Muy bien. Requisitos para los que estamos en la global. Solo para los que estamos en la global. Debemos de tener el bootloader desbloqueado. ¿Por qué? Porque vamos a flashear mediante la PC lo que sería la versión europea en nuestro celular. ¿Preguntas que me van a hacer? De seguro. ¿Súper? Después sigo continuando recibiendo las actualizaciones. Sí. ¿Súper? Si en un futuro sale para la versión global, ¿puedo volver a la versión global? Sí. No van a tener ningún problema con el celular. ¿Ok? Van a funcionar de manera correcta. Entonces, debo tener el bootloader desbloqueado en el celular. Más nada, hacer un respaldo de toda la información. ¿Ok? Los que actualizaban directamente no necesitaban hacer ningún respaldo si iba a actualizar el celular. De hecho, les dejaron un cartelito, quizás. Se actualiza el celular y no pasa nada. No van a perder ninguna info. Pero los que vamos a flashear, el celular sí se va a formatear. Entonces, lo dejo bien en claro. Entonces, dices, para descargar la versión de MIUI .5, versión europea, para flashear con la PC. Esta página sí obviamente la van a abrir en su computadora. Van a hacer clic ahí y comienza la descarga del archivito. Ya lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Entonces, miren, aquí tengo lo que es el archivito. Ustedes lo van a descomprimir. ¿Ok? Está bastante fácil. Y le voy a dejar también, junto ahí en la descripción, van a tener todo el material, la herramienta de Xiaomi para flashear lo que sería su celular. Entran, abren la herramienta, a lo que le aparezca en pantalla le dicen que sí. Y aquí, en la herramienta de Mi Flash, es bastante simple de usar. Simplemente tienen que ir acá donde dice Driver, darle en Instalar, esperar unos segunditos, como están viendo ahora. Le dan Aceptar. Aquí a las letras chinas loquísimas, esas que están ahí. Entonces, simplemente después cierran todo eso. Y ya tenemos preparada en la compu para flashear. Ah, otra cosita más. Donde dice Configuración, entran a Mi Flash Configuración. Y si acá les aparece algo, unas letras meias raras, las borran simplemente y le dan OK. Entonces, ya tenemos la herramienta de flasheo. Tenemos el celular preparado. Bugloader desbloqueado. Tutorial de bloquear el bugloader en la descripción. Y entonces, vamos al celular a reiniciarlo. Como están viendo ahora, van a dejar presionado volumen menos, hasta que el celular entre en modo de fastboot. No sueltan volumen menos, por ninguna razón. Simplemente esperar que el celular entre en modo de fastboot. Una vez que estamos en modo de fastboot, perdón, es cuando está el conejito en pantalla. ¿Qué hacemos? Vamos aquí. Seleccionar. Vamos a buscar el archivito. Les aconsejo todos los archivos, como en cada uno de los videos, usarlos en el escritorio de su computadora, en la raíz C. Ok. Entonces, en el disco duro C. Entonces, para que no tenga ningún problema a la hora de flashear. Entonces, busca el archivo aquí. Citrus EEE Global. EEE A Global. Seleccionan el paquete de actualización. Le van a dar en Aceptar. Le van a dar en Clean All. No. Le van a dar en Clean All Unlock. No. Solamente Clean All. Entonces, ahí simplemente le vamos a dar ahora en Flashear. Y va a comenzar el flasheo de lo que sería la versión europea de MIUI 12.5 en otros POCO M3. Yo ahora voy a hacer una pausa en el video hasta que este proceso finalice. Como están viendo, ahora mi celular tardó 247 segundos en flashearse. Ya estoy en la pantalla aquí de inicio de lo que es MIUI. Entonces, platicarles rápidamente. El celular obviamente se va a tardar sus cinco minutitos en bootear. Esto como cuando lo sacamos de fábrica. Ok. Entonces, no se desesperen, pero miren, ya está iniciando MIUI 12.5. Entonces, les platico, miren, ya llegamos aquí. Pantalla de presentación. Si alguno no les llega a la pantalla, de presentación, como es el caso mío, que a mí sí me llegó, no tuve ningún problema. Les platico, si tarda, no sé, cinco o diez minutos y no está entrando a esta pantalla de inicio, simplemente dejen presionado el botón de Power durante unos 10-15 segundos y el celular va a volver a reiniciarse y ya va a cargar sin problemas. MIUI 12.5, Poco M3. Por fin yo quería esta actualización. Este, se había tardado bastante. Entonces, por este tutorial ya sería todo porque obviamente no les voy a enseñar a cómo configurar el celular, porque ustedes ya todos se lo saben. Entonces, no me queda nada más que decirles que muchas gracias por haber venido. Que me ayuden con su like. Si quieres que le traiga el video de Root y, no sé, algunas más roms, ahora que tenemos MIUI 12.5 para el Poco M3, me lo dicen en los comentarios para yo tenerlo en cuenta. Entonces, like en el video, suscribirse, activar la campanita, les avisa cuando traigo nuevo video. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao, chao. Te cuidan. Bye.